Perú Naciones Todas Levante su mano a los cielos Y escuchen Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Seremos arrebatados Para encontrarnos Con nuestro Señor Jesucristo Así es Por eso Dios levantó este ministerio Para llevar la buena nueva de salvación Al Perú y a todas las naciones Y para anunciarte Que la venida de Jesucristo Ya está muy cerca ¡Prepárate! Sigamos predicando la buena nueva de salvación Pastores, ministros y salmistas del Perú Y las naciones Siga adelante mi hermano Ángel Cucuna Por Durango y aquí en Ecuador ¡Aleluya! Jesucristo Jesucristo vuelve Jesucristo viene Él regresará Por su iglesia preparada Jesucristo vuelve Jesucristo viene Él regresará Por su iglesia preparada ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Si Él regresa ahora ¿Te vas o te quedará? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Si Él regresa ahora ¿Te vas o te quedarás? Escucha a mi hermano Escucha a mi hermana Vuelve a Jesús Y no endurezcas tu corazón Escucha a mi hermano Escucha a mi hermana Vuelve a Jesús Y no endurezcas tu corazón Cristo es el camino Cristo es la verdad Nadie viene al Padre Si no es por Jesús Cristo es el camino Cristo es la verdad Nadie viene al Padre Si no es por Jesús Porque Él es el camino Que nos conduce a la salvación Porque Él es el camino Él es la verdad Y Él es la vida Nadie viene al Padre Si no es por Él Así que corre Él ha arrepentido su presencia Así que corre a los pies del Padre Él está dispuesto a levantarte Él está dispuesto a restaurarte Vamos, corre, corre a los pies del Padre Vamos, corre a los pies del Padre Vamos, ahí está descendiendo Jesús, Jesús, corre a los pies del Padre ¡Jesucristo vuelve! ¡Jesucristo vuelve! ¡Él regresará! ¡Por su iglesia preparará! La pregunta es ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Si Él regresa ahora ¿Te vas o te quedará? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Si él regresa ahora, te vas o te quedará ¿Cómo estás ahora? Escucha a mi hermano, escucha a mi hermana Vuelve a Jesús y no endurezcas tu corazón Escucha a mi hermano, escucha a mi hermana Vuelve a Jesús y no endurezcas tu corazón Cristo es el camino, Cristo es la verdad Nadie viene al Padre si no es por Jesús Cristo es el camino, Cristo es la verdad Nadie viene al Padre si no es por Jesús Si tú eres de los que no se dan a quedar, diga conmigo Yo no me quedaré, con Jesús yo me iré Y en las bodas del cordero, ahí con gozo estaré Yo no me quedaré, con Jesús yo me iré Y en las bodas del cordero, ahí con gozo danzaré ¿Cuántos se van con Cristo? Yo me voy con Cristo Tú me vas con Cristo Yo me voy con Cristo Aleluya Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo Muchas bendiciones a la familia Daimon, por los Estados Unidos Yo no me quedaré, con Jesús yo me iré Y en las bodas del cordero, ahí con gozo estaré Yo no me quedaré, con Jesús yo me iré Y en las bodas del cordero, ahí con gozo danzaré Una danzarita más para el rey Así es, porque el Perú y las naciones se preparan para exaltar al Rey de Reyes Y Señor de Señores, Jesucristo Y todos vamos a decirle, Cristo vuelve con poder Cristo vuelve con unción, Cristo vuelve con gloria Aleluya Muchas bendiciones a la librería cristiana Macarés De nuestra hermana Jackie Villena Por Juanuco, Perú ¿Y dónde están los que se van con Cristo? Alábales saltando, alábales danzando Alábales saltando y alábales danzando Desde el Perú te decimos que Cristo viene ya ¡Prepárate! ¡Gracias!